Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 10 minutos del día sábado 14 de agosto de 2021. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo baloto revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Buscamos al afortunado número 107, ese colombiano que quiere hacer sus sueños realidad jugando baloto y revancha. Este año ya van tres ganadores, conviértete en el nuevo multimillonario con los 28.700 millones de pesos de baloto y los 5.700 millones de pesos de revancha. Comenzamos con el sorteo para baloto y la primera balota es la número 3232. Segunda balota 4242, tercera balota 1010, cuarta balota 1414, quinta balota 3535. Y la super balota, que entrega es espectacular acumulado, es la número 1313. Mucha atención para revancha, los primeros 5 números son 3131, 1515, 2121, 3333, 3232. Y la super balota, que entrega es espectacular acumulado, es la número 606. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega baloto revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto revancha, a un tiquete de tenerlo todo.